Diversión Sigue, sigue brechando Hazle un hoyo, mira, tú mejor le haces dos ojos al cuaderno Y tú le haces dos ojos y te lo pones y no ven que tú estás brechando Si yo voy a tener un alicante te saco los ojos ahora mismo Por brechero Porque tú no sabes que eso está prohibido por la ley brechar Eso está prohibido, mira, esa parejita Cogen para el parque, amarse, a quererse A comerse un heladito tranquilo Porque quieren paz y tranquilidad Y aparece un brechero, un enfermo Porque eso es enfermedad Pero yo puedo ¿Pero por qué tú puedes? Esa es mi esposa Esa que está besándose es la esposa tuya Sí Ay, Dios mío, no, pero a este parejita yo no cuerno Oye, la verdad es que tú eres un infeliz grande ¿Infeliz yo? Sí Yo tengo mi carro, jipeta, mi casa y hasta un apartamento tengo Pero verdugo, tú con toda esa cosa Agarra ese hombre y rájale la cabeza Que lo raje, si lo rajo, no me compras la motora Que yo quiero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidado No, yo estoy trabajando en eso Claro, ahora mismo yo estoy en eso Ya los 203 votos que usted me dijo Ya esos están ahí Ya está el mío, el de mi papá y el de mi mamá No, los otros 200 hay que salir a buscar Pero yo estoy en eso ¿Hablamos así? ¿Está bien? Escúcheme, amigo Yo sé que usted está en sus meneteres ¿Usted me entiende? Político, esa cuestión Lo que pasa es que estoy un poquito medio traviado Ah ¿Usted me entiende? Porque yo tengo una amiga mía Que le dije ¿Dónde es que tú vives? Ella me dijo Aquí donde está una bachata de Zacarías Ferreira Pero usted sabe ¿Qué dirección es esa? No, mándame la escrita Me la mandó escrita Pero yo estoy medio confundido ¿Usted me entiende? Yo quiero ver si usted me puede decir ¿Por dónde queda eso? Oh, pero no hay problema Sí, claro Sí, hágame ese favor Pero venga, cabrón Hace media hora Que yo le di ese papel Para que usted me diga ¿Dónde queda esa dirección? Y usted no me ha dicho ¿Me va a decir o no me va a decir? Es que me da apuro ¿Y es que es tan difícil la dirección esa? No, es que me da apuro decir Es que yo no sé leer ¿Aquí no sabe leer? Yo no sé matar gente Venga, aquí no nos ven Aquí no nos acechan Ay, ¿tú crees que no nos acechan? Yo tengo prohibido Que miren para mi habitación Porque aquí ya manejo Toda la noche ¿De aquí? No te preocupes Ah, pero tú amanece aquí No, vete a mi casa Aquí, es que óyeme Ay, pero parece una cama sándwich Por eso es que yo duermo aquí Ay, pues vamos a darle Vamos a darle Mira Aquí, óyeme, de verdad, óyeme Las cosas de nosotros pasaron rápido Yo te conocí a las cuatro y media Y a las cuatro y cuarenta y cinco Estabamos bebiendo cerveza ya Ay, esta vaina fue como a vapor ¿Fue que tú me viste o que te gustó? No, porque yo no había más nada Tú eras la que estabas La que quedabas, ¿veras tú? Es verdad No, pero tú me llamaste la atención Con ese cuerpo que tú tienes Ah, pero óyeme Yo creía Tú sabes que yo fumaba Y por eso me enamoré de ti Porque yo creía que tú eras un cigarrillo Oye, y tú no me has visto botando humo Ay, muchacha Sí, tú me has visto Ay, Dios mío Cuando esté en la colilla me avisa Pero tú me vas a decir Yo no salgo de un gimnasio ¿Qué? Yo no salgo Yo vendo agua allá en un gimnasio Yo eso es 24 horas Ay, Dios mío, mira Pero vamos a darle a esto Pero vamos a darle Pero tú, la que tienes ropa puesta eres tú La que tienes ropa puesta eres tú ¿Y no nos ven? No, aquí nadie me acecha Aquí nadie acecha No te preocupes Mira Entonces, vamos a entrar en confianza Vamos a hablar de nosotros Ay, pero con la correa también No, no Yo voy a poner levilla Porque levilla a veces molesta Ay Ah, tú me entiendes Mira, pero Yo quisiera Como nos conocimos así Como tan rápido Porque todo fue al vapor Como que tú tienes que saber algo de mí Ah, no, mi amor Antes de nosotros ir al Boyo Sí, sí, sí Antes de que sea el mes de teque teque Sí, lo que pasa es que yo quiero decirte Que yo tengo VIH Ah, no, mi amor No le pare Mira, yo tengo DVD Tengo VHS Tengo un radio 3D Y yo no me la ando echando Así que vamos a meter Vamos a meter Vamos a meter No, ni entiendo No, no, ni entiendo Pero Manito ¿Para qué fue que te dio? Ay, mi madre Si tú le parlas a mí Eres americano Puede ser Pues, eh, no, no, no Voy a empezar a hablar No, 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 no 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 No, 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 no Oye, que bobo Te dije que también están los mexicanos Los colombianos Los boricuas Brasileños Filipinos Cubanos Franceses Suizos E ingleses ¿Qué te parece? No te hagas Oye Par de países biónicos Están apoyando al sicario Porque uno es internacional ¿Qué digo internacional? Mundial ¿Qué digo mundial? Uno suena ultra mega Universal Ahí Abierto Allí Así era que yo te quería ver Para América No importa de qué país sea ni raza Lo que importa es que Se está haciendo la ciencia Porque algo trambótico Reina Sofía El rey Juan Carlos Que me permiten estar aquí De mala manera Ya que Figueroa lo mandaron Y su vida se entregó La canción La canción La canción La canción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.